Te compartimos los 5 puntos claves del sexto capítulo de Luis Miguel la serie. Foto tomada de la web. Este domingo se reveló el sexto capítulo de la serie de Luis Miguel, donde se ve nuevamente la ambición de Luisito Rey por lograr que su hijo llegará a la fama a costo de todo. Una de las partes más fuertes del quinto vídeo es donde se ve a Luis Miguel de 10 años cansado tras largas jornadas de trabajo sin poder realizar una de las escenas de la película que estaba grabando en ese entonces. En la escena aparece Luisito Rey y su médico que le explica al padre de Luis Miguel que el pequeño necesitaba descansar, precisamente eso es lo que no puede tener, esta noche tiene concierto, le dice Luis Rey. Tras una corta charla Luis Rey le narra al doctor que en su niñez a él le daban algo para rendir algo más fuerte que las vitaminas. Esa sustancia fue la efedrina y persuade al médico casi sobornándolo para que se la suministre, dejando entrever que el cantante desde entonces consume medicamentos para aumentar su rendimiento. A continuación te compartimos las cinco claves del sexto episodio y uno, ya sin su mánager Hugo López, Luis Miguel sigue con las fiestas y se empecina en filmar un nuevo videoclip en el colegio militar, la incondicional. Para ello debe pasar por entrenamiento básico y le asignan al cadete Tello como su guía. En las siguientes escenas se ve que entre estos dos personajes se va creando un vínculo de amistad, y Luis Miguel persuade al cadete Tello de irse de fiesta con él, prometiéndole que lo regresaría muy temprano para iniciar su entrenamiento, sin cumplirlo y es suspendido. Está exhausto, pero su padre Luis Rey insiste que debe seguir, para mantener a su hijo despierto le pide al doctor que le dé, en secreto, efedrina. Durante la grabación de una canción, el niño se desmaya, por lo que su madre Marcela decide dejar de trabajar como diseñadora de vestuario para timbiriche y asegurarse de su bienestar. Inicia una investigación interna por el dinero faltante en la empresa y la desviación de los impuestos. Luisito Rey se preocupa y acude con su hijo para señalar al ex-manager como el responsable. Esta investigación, significa que alguien nos las trae juradas, papá lo arreglará, le dice al intérprete. Más adelante se reúne con Hugo López y en la acalorada conversación el argentino le espeta a Rey, se ve que la coca te pone paranoico. 4. Tras la elección del cadete Telo, quien asumió su responsabilidad por salir de fiesta con el cantante, El Sol, decide seguir su ejemplo. Primero busca a su fan Fabiola para disculparse por el accidente en automóvil. Acto seguido, visita a Hugo López para pedir perdón por su pasada mala actitud. 5. También se ve a Alex quien viajó a Italia para conocer la verdad acerca de su madre Marcela y una posible fuga con su ex-novio. Él llama a su hermano Luis Miguel y le revela que el supuesto novio murió hace tres años. Nos mintieron, dice a propósito de Luis Rey, a UC. ¡Suscríbete al canal!